Dame tu amor a mí, estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Dame tu amor a mí, estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Dame tu amor a mí, estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Dame tu amor a mí, estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Dame tu amor a mí, estoy hablando, hablando a tu corazón Dame tu amor a mí, estoy hablando, hablando a tu corazón Dame tu amor a mí, estoy hablando, hablando a tu corazón Ella durmió al calor de las plantas Y yo desvendé queriendo soñar Algún tiempo atrás, pensé que escribí Y en la condena, en la chapa del amor Ya que el amor, es un chica litera Nada nos divirá, nada más que dar Yo le vi a él, seré sabrosa Y que te olvidar, que el amor, es un chica litera Ya que el amor, es un chica litera La bandera, nada más que dar Nada más que dar Ya que el amor, es un chica litera Ya que el amor, es un chica litera Ya que el amor, es un chica litera Nada me olvida, nada más queda Ya que el amor es música ligera Nada me olvida, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo a la gente! ¡Gracias! ¡Gracias!